La mejor manera de que empiecen a funcionar los puertos de ámbito autonómico es poniendo sobre la mesa el verdadero debate que son la prestación de los servicios y clarificar servicios generales, servicios portuarios, servicios comerciales y servicios turísticos. Porque al final, si no afrontamos con seriedad los tipos de servicios que tiene que prestar el organismo público portuario, al final lo único que se hace es parchear. Lo que hay que hacer es poner la matriz y a partir de haber puesto la matriz que son los servicios generales en gestión directa, y lo recalcamos de nuevo desde UGT, impliquen o no ejercicio de autoridad, tienen que ser de carácter público. No se puede abrir la puerta a la iniciativa privada, porque tenemos claros ejemplos de que cuando se externaliza un servicio público, a veces se generan más problemas de los que inicialmente se generan. El debate para mejorar la situación actual de los puertos vascos pasa por un debate con carácter de urgencia, de los servicios que se están prestando y quién tiene que desempeñar dichas funciones. Y como han dicho aquí los compañeros que me han precedido, y dado que aquí ha habido presentes que nos han echado el guante para fuera de lo que es este ámbito institucional, podemos buscar otro tipo de marcos, donde distendidamente hablemos largo y tendido de los servicios que se tienen que prestar en los puertos, y a esos servicios les pondremos recursos humanos, funciones, conocimientos, capacitaciones, y veremos cuáles son públicos y cuáles son privados. Gracias. Gracias.